¿Puedo entrar? Eh, no, todavía no Eh, sí, diría que sí Diría que no Pues ya he entrado Ya no Ya no ¿Dani? Va con 2 gigas No, no entiendo No, va con 300 mega No, no, LOL ¿Qué? Eh, ¿qué es esto? El agua sí que buguea Así que tiene que ir con pocos gigas Eh, me he encontrado en un sitio Un montón de kelp en la superficie ¿Por qué? ¿La superficie de la tierra? En el agua No, no, no En la superficie del agua Un montón de kelp ¿Por qué le habrá roto a Enrique? No, no Si, estoy súper lejos No entiendo lo que está diciendo Que le han roto a alguien ¡Ah! ¿Alguien? No, no sé Sí, bueno Sí, sí Yo también he encontrado Sí, sí Es que Sí, sí Bueno No es tan raro Yo me lo he encontrado en mi partida Madre mía ¿Cómo sorteo los bloques de hielo? Tío Hemos ganado un montón de espacio Hemos ganado muchísimo espacio Gracias al terraformismo que he hecho Terraplanismo Eh, sí No, no ¿Sabes por qué va lagueado? Porque tienes un PC Porque Mollen está descubriendo mundo Sí, también No, no es que hace falta Ah, la verdad No, no es que hemos ido a una jungla, tío A conseguir el cállamo No, no ha ido vestido con un gorrito de explorador Ay, le tengo que quitar el volumen Ya decía yo que escuchaba Minecraft esta año Me costaba como con silencio, ¿no? Sí, tío No, no, cuando llegues Cuando llegues te voy a enseñar tu casa, me llenes No, no, gracias Yo me hago la mía propia Habitáculo Podríamos haber hecho todo este tiempo Eso de desconectarse uno Y que el otro durmiese Eso es ruinero, tío Eso es ruinero Es para que no tuviese que perder el punto de spawn Eso es un truquito feo, ¿eh? Claro, te hemos guardado un espacio Perfecto para ti, bien No, es que no, gracias No, no, nuestro server es las normas Tus normas son basura Bueno, te lo damos a ver como que te haya pulsa Inténtalo Ya se lo va a mucha ver Tiro el servidor, ¿eh? Claro, yo he pulsa seguridad, ¿eh? Va, va, va Perdón, perdón, perdón Bueno, eso vale Yo voy a dejarlo ya por hoy, ¿vale? ¿Cuántos avances? Se está poniendo con el creativo, tío Lo logro ¿Pero qué? Vicente, ¿sabes que hay una mina hecha ya? No, pero que se venga, tío A ver, pero es que quizá la tenéis usted de usar, cabrones No, no, sí, prácticamente He encontrado una... A ver, tú estás jugando con nosotros o por tu cuenta, tío Vas a jugar solo o para el local Es que necesitan detenir algo, ¿no? ¿Cómo me voy a ir al local? Si el server lo estoy guaneando, yo un puto inútil Pero que si va a jugar solo, tío, 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 tío Tienes que amoldaros otros No, no, que sí, que sí, pero si mollas, si mollas en esta Buena No, no, con las coordenadas, nano Me están disparando con una ballesta Tienes tus coordenadas No, no, no Bueno, ahora te... ahora te 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 te, nano No, 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 aquí sí un truco Bueno, pero tú tienes truco, ¿no? Yo no Venga Es que a mí me ha parecido bastante amenazante eso de inténtalo Sí, la verdad No, yo creo que tiene algún tipo de powers ¿Ha muerto? Uy Bueno, pues, hemos agarrado mucho espacio No, hace falta comida ya urgentemente, tío No, no, a unos putos cultivos, putos lagos No, no, están en ellos No, acabamos de empezar, tío No, ¿no tienes vomit? Eh, no Claro No, eso es de truco, tío Eso no lo hacemos nosotros ¿Qué? Que nosotros esa cosa no lo usamos, tío Nosotros full vanilla, tío Sin hacer... Sin hacer... Sin hacer nada 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 Es que es un recurso súper escaso, tío Eso es como trucos, nano Nosotros esperando 100% real ¿Y tú sabes para qué queréis la granja de Ardeano? A ver, nosotros tenemos una compostera ¿Eso te sirve? Sí No, voy a transportar las patatas del cultivo de la granja O sea, de la Ardea a la nuestra No, ni de paso ya destruyela Ah, coño, si estoy ya de sobra aquí, cabrón Vamos Es que es un pueblo bastante modesto O sea, ahí te va a hacer un inicio No, digo, de sobra en la altura Es correspondiente a los diamantes A ver, ¿por qué no te vienes para acá? Ah, no, porque estoy buscando diamantes primero Pero que tenemos una mina extra Que llega hasta la de eso Dime dónde está la mina Literalmente en la casa No, pero que me diga las coordenadas De nuevo 69 menos 500 Vale Pues me he equivocado Lo he puesto sin querer No eran trucos, lo juro Tío, ¿en serio? No, pues vale, hazlo, por favor Es que así, así claro que no vamos a durar Te cargas la experiencia Claro Que esto es un fenómeno Solo estamos jugando experiencia Full multijugador cooperativo Y tú ya estás jugando solo 29, 500 Menos 500 Vale, por aquí No, voy a por vacas, tío Has tirado el FF A ver, es que el cultivo tarda mucho Me he botado, ¿eh? Sí, la verdad No te voy a engañar Ojo Hemos puesto una norma Que es no usar nada de redstone ¿Ah, sí? No, no, a mí me gustaría Lo que más mola ¿El no usarla? De usarla O sea, tendré que poner norma Para que no hay en la que te... Pero si no sabes usarla Te gusta copiarlo, ¿no? No, no, yo es que veo lo que yo te he hecho No, debe ser un experto ya, entonces Bastante A ver, yo me considero un experto Lo que pasa es que también soy humilde, entonces Eso te salva Si te honra No, no como otros, tío Que lo primero que hacen es poner ese truco al llegar No, no, ¿se los ha puesto o no? ¿Se ha teleportado o no? ¿Qué? ¿No me he teleportado? No, se ha teleportado full diamante Luego si quieres te enseño Si hemos visto el comando ahí puesto A ver, ¿puedes enseñar el log? Si, pues enseñar el log, si quieres A ver, venga, enseñarlo No, aquí no me va, no me va Pero te lo paso ¿Qué te pasa en GSM? Sí, sí, por ejemplo Haz scroll hacia abajo Tiene que salir... No sé, haz un... Un seed, ahora mismo Un barra seed Haz un barra seed Hago un barra seed Un no comando, che Haz un barra Jeffseid Un no comando, che Mentiroso Enséñalo, enséñalo Eso es por los trucos, tío ¿Por qué te vas, tío? ¿Te has triteado? ¿Te has echado? No, no, porque... Porque es que no me deja bajar del bote a veces Pistola 2, conexión ¡Ojo! Eh, pasa la altura, pasa la altura Mal calma acumulado No, no, le he echado tiempo a chopearlo Pero que he chopeado Que se estoy picando No, no, es muy evidente Yo estoy escuchando a monstruos Y no sé dónde Es un monstruo Lo soy, lo soy No, no, me he caído No Alguien lo he encontrado ¿El qué? ¿El Zotoshop? Sí, sí, lo he chopeado No pasa, ¿eh? ¿Te das cuenta que no pasa, no? Sí, sí, a ver... Pero de verdad lo quiere Júralo por tu sí, tío Sí, sí, por eso te lo he pedido No, si no jura es mentira Es mentira Jugarlo por tu viejo mínimo Y por la lata Jugarlo por la lata, ¿eh? No, no, puedes venir ya a arreglar el agua, por favor Pero que es el chiquillo que lo has puesto mal Jugarlo por la lata, ¿eh? Jugarlo por la lata ¿Qué está bogeado? ¿Cuántos creepers, tío? Dios, hay aquí 7000 creepers No, tranquilo, voy a rescate con el kelp Está todo solucionado, Dios No, no, hay comida por ahí guardada o algo Yo llevo un poquillo Tenemos la perry esta No, va a venir a morir con trucos puestos No, sería bastante lamentable Ay, ya doy por hecho que tiene trucos Si mueren, no sé qué pensar Sería bastante malo Estoy escuchando Ojo Oye, me necesita un escudo, tío Tiene un truco de... Pero lo pone barra gif, ¿no? Es barra gif Claro, los barreños Yo no tengo comida, tío Ya, es un problema Eh, hombre Aquí quieren aña, tío Hay conejos No, tengo eso Ah, no, tenía un stand por aquí guardado Ojo Tío, te tengo que hacer una mesa de graseo cada vez Porque se me olvida ¿Se te olvida el qué? Bueno, en la casa ¿Cuántas? ¿Cómo se hacían los escudos, tío? Nunca me acuerdo Eh, no, no Cinco de madera y uno de hierro arriba Sí, pero ¿en qué posición? Eh, todo de hierro O sea, uno de hierro en medio A los lados y abajo Madera y abajo de en medio Otra O sea, me explico fenomenal, lo sé Pero No, no Uno de hierro y el resto de madera Bueno, si tengo la resta aquí, me cago en todo Eh, dónde están A ver, ¿me viene un jugador novato? Antes ha presumido de que era bastante pro Soy bastante pro A ver, lo que suele que hacer un novato A ver, excusa, non petita La vaca no me sigue, tío No, eh ¿Podemos dormir? No, voy a la cama, tío Estoy escuchando ¡Hijo de puta, tío! Ojo, yo estoy en la cama, gente Salte, salte, salte Salte, salte Ya, ¿no? Vale Ojo No, pero bien, eh ¿Tiene los X-Ray para ver dónde estamos o qué? Nada, es que estoy cojando un calvo como mentiroso ¿Qué, qué? Qué tonto eres No, no, tiene trucos Tiene un log de lo que decimos No se lo ha enterado Me va un poco lagueado Ojo Claro, no, no viene, tío ¿Por qué no viene? Era para 500, ¿verdad? ¡Oh, diamante! ¡Oh, claro! ¿A qué, a qué te deja engañar? No, si Nos cogieron directamente creativos Había un stack, no, un stack había No, había dos ¡Oh, hay tres! ¿Tres stacks? ¿Cuatro? ¿Cinco? Está sobrando un poco, ¿no? Ya ves, yo lo habré hecho menos excesivo Para que se fue más creíble Pero bueno Y la verdad, pero bueno Sinceramente me andaría Vamos, los diamantes Forman parte del bien común Eso no puedes gastarlo Eh, ya No, no, nuestro servidor no es la norma, ¿eh? Ya Bueno, para Washi juegas el local Ya Bueno, tienes que compartir Te pones creativo cada vez que mueres Para responder Esto es cooperativo Ya Nos estás cooperando para nada Luego dice que nos vamos Nada, dame comida Y así compito Luego te quejas de que nos vamos No, pues estamos aquí compitiendo, tío Pues esto es una competición, ¿no? Pues eso No estamos compitiendo Ah, vale, vale He entendido que sí No, si fuese una competición Voy por el 200, Enrique Sin prisa No, ya, ya Poniéndote los trucos Era el 500 ¿Por qué estoy yendo por las cuevas? He pasado cojo cosas Claro, he estado usando el comando Este Barra A Del Barra A Vale un 1 Era barra A, ¿no? Sí Bueno, bien, es jugará este verano a Artivia, ¿no? Sí Nosotros ya hemos pactado a volver Sí, sí A un servidor BVP Real Han dicho que me han abierto un servidor de Moxperia Es bastante bueno No, la verdad es que me han subido un vp Dijeron que estaba que ha cerrado Ah, que ha cerrado No, no, eso es Xera Xera Entonces, ¿va a haber un servidor de Moxperia que va a abrir, o no? Sí, en un futuro Claro No, en verano, en verano Sí, en el verano Buah, tú, ¿qué dices? Buah, la chaval Me va a poder, me puede delir ¿Vas a molirte? Por favor, que se caiga el vacío No, no me ha caído el vacío, pero hay una mina aquí No, casualmente había un cofre con equipación de diamante El risk ha merecido la pena, ¿verdad? Cinco segmentas Oro Claro ¿Un aldeano contra dios perfectos? ¿Qué dices? No sabría ni ponerlo porque nativo Yo tampoco, yo tampoco No creo, no Tienes que poner huevos hasta que salga O con un comando Con un bloque de comandos Al menos tenemos al golem, ¿sabes? ¿Qué golem? El golem de la aldea, aunque no tengamos aldeanos Tenemos el golem que nos protege Es verdad Aunque se puede volver en nuestra contra No, se había ido súper lejos No, luego lo matamos en Rhinostré, tío Te pega buenas palizas y tal No, no, sinceramente Ha protegido la villa Mucho mejor que yo Tampoco Tampoco es muy difícil No, la verdad es que no Y tampoco es que haya protegido demasiado Yo he hecho más por destruirla Sí, la verdad Ahora, después llega un enemigo en cubierto Oh, no, no he llegado Ojo ¿A la casa? ¿Ha llegado un molle antes que yo? Pueblo Sí, bueno, que... ¡Oh, gigante! No, qué cojones No, por favor No, no, ve bien que no juega, tío Solo uno, tío ¿En serio? ¿Solo uno de gigantes? Que no juega, no juega, macho Que no, que no es verdad Sí, sí, sí No, te puedes salir de la partida, por favor No me gusta más contigo Debería haber de hacerle... Es que si le hago Oye, es Kri Vais a decir que lo he puesto con el creativo O algo así Hombre, hombre, no Hombre, si es lo que ha pasado ¿Qué le digamos? Bueno, ya tenemos a dos ovejas reproduciéndose ¿Qué? Vamos, eh ¿Os puedo matar? Va, a comer Tengo hambre No, sabes que somos dos contra ti No, no Si se quita esto, vuelve a salir Te ha hecho Quitadlo Lo he liado, lo he liado Lo he liado, lo he liado Lo he liado, lo he liado ¡Hostia, diamante! ¿Qué es esto? Es el cookie ¿Eh? Es el cookie Ah, bueno Pues que antiguo, ¿no? Está chulo No, no Toma Para tu piscina ¿Dónde lo tenia? No, es por lo de ahí Lo he tenido Ah, no, la piscina Es verdad No, mira la piscina Que es lo chalano No, no, solo tengo una kelp Solo tengo una kelp Sí, ya Es que solo has cogido una ¿Dónde estás? ¿Serio? O sea, ¿dónde está la piscina? ¿Serías cogido solo una? Que no, que no Que tengo stacks Y stacks ¿Vaya stacks? ¿Vaya stacks de kelp? ¿Youtube? Ojo No, piscinote No ¿Qué es esto? ¿Vamos? No, no, easy, easy Uff, esto es el lío, tío A ver No, tío Me he encontrado otro diamante Que tenía por mi vida muy fuerte Que era muy fuerte Pero al final me he encontrado otro diamante Que me muero No, lo que es curioso Si es que se puede poner desde aquí arriba No, pero no lo pongas así Que si no, no crecen No, no, que sí Es para que haya agua Ah, bueno La buena Ahora sí Ya está algo abierto, ¿no? Ahora se quitan todos No, no Y diría Diría Que el kelp así No puede crecer más De la superficie del agua No, no puede, no puede Si pones corriente de agua Crece Y cuando Sí, crece Y cuando Crece en la corriente de agua Hostia, no No sé si era así exactamente Se rompe Se está marcando Molle ¿Un hilo? No, ¿te estás viendo un vídeo? No, no Pero que Obviamente Obviamente la información La he sacado de un vídeo ¿De un vídeo de Tonacho? No, de Tonacho No, es que no es de Reston Claro Claro Ya está todo el agua puesta Ya puede quitarla toda Uh Claro Y el combustible infinito Con la kelp ¿Cuál es el truco? Tienes que Tienes que Se quema Yo hice una granja de kelp Y es una basura Es mejor el bambú Porque no tienes que procesarlo Y crece más rápido Diría No, no ¿Qué has hecho aquí? ¿Qué has hecho aquí? La agua infinita ¿En serio? ¿Has visto que te ha hecho, eh? ¿Cómo lo has hecho? No, con truco Me has dicho Que tienes un comando Y ha quedado del copón Podrías haber rodeado La casa entera Cabrón Claro, es que sí Queda más guay Claro, ¿voy a morirme? Yo sé que voy a morir Si nosotros Si no te mueres ahí Vas a morir En la prueba de juego Así que No te veo worthy Estoy alimentándome Oye, no lo ha pasado No, no Es que no puedo correr No, ya verás La voy a pasar Sin mirar Ojo Ojo Espérate Me quedan 68 Plantitas De hechas que comer Para recuperarme toda la No ¿Vamos? No, es que era broma Era broma No, por favor No, no Que quedea muy bien Perfecto Perfecto No, no he pasado la prueba No, no, la he pasado mil veces Mira Ojo No puedo quicarlo No tengo truco Eh, no Va a morir No, no, venga Saltas a tu chulo Venga Ojo Vamos No, 360 No, no No, joder No, no No se puede No se puede, no Vamos Así se puede No, pues la prueba es hacerle un tren y todo ese ¡Oh, diamantes! No, no, es mentira, tío No, tío Deja de coger diamantes Tiene gracia al juego No, cuando llegue lo matamos No, no, tienen día que tengo diamantes y tú no Hombre, tienen comida que tiene truco y yo no No, ¿quiere que te dé truco? No Ah, por cierto Voy a poner carne en el asador Toda, de hecho ¿Vas a poner toda la carne en el asador? Ojo Bueno, ¿cuál es el siguiente? No, hay que hacer un libro, tío Con el to-do ¿Cómo se hace un stand de lit? No, no Cuero, tío ¡Ay, diamantes! Cuero tengo, pero me gustaría usarlo para Para las cosas hechas ¿Para qué? No, pero es que de momento no tenemos una cordial No, no, es un libro, tío Hacer stand ese ¿Cómo se hace el libro, no? Pero es que hacen falta No tenemos No tenemos caña Papel, papel Yo sé dónde hay, yo sé dónde hay Voy a por ella Voy a por ella Vale, vale, vale Son tres, ¿no? Solo hacen falta tres hojas Eh, sí O sea, tres papeles Veo por la caña que está aquí al lado Vale, es más fácil mirarlo en el libro Cómo se hace un libro Vale, que hace ese el stand de libro Para poder leerlo, ¿no? No No Para poder leerlo entre varios, digo Ah, no sé Tengo una idea Ah, lol, qué barato es de hacer Es muy caro ¿Y el stand? ¿Cómo se hace, tío? Sí, son tres El problema del stand es el cuero ¿Queréis viajar para algo? Eh, no, realmente que no Voy a hacer el tren Hombre, pues sí De una carretilla, ¿no? No del tren No, de tren Para mover a los aldeanos Bueno, sí No estaría mal No, tengo una zona llena de pollos por aquí No, voy a hacer otro libro Y alguna mesa de encantamiento Bueno No, 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 no Corre, corre, corre Me cago en ti No, súbete el tren Súbete al tren Al tren Al tren del Bitcoin No, no, al tren del Bitcoin No, pues va a hacer el tren del Bitcoin Ha pasado muchas veces No, pero el tren de espera todavía sigue Ese tren nunca va a pasar ¡Hijo de puta! No, pues mantener el canal blanco, por favor No, no, me gusta perder patrocinios Vale, tío, perdón No, no, me he perdido Vale, está aquí No, estoy yendo para dormir No, ya tiene el deso de diamante, tío Sí, tío Vamos a ver Ah, pues estoy viendo en el streaming No estoy en el streaming Ah, no, ¿no estás en horario de Tairi? Sí, ¿no? Sí, sí, es verdad Estoy en el streaming No, no Soy el único que está durmiendo No, yo estoy llegando Sin prisa, pero sin pausa No, yo estoy durmiendo ya Es falta de llenes De llenes debería salir No, pero no te metas más No te metas más Estamos durmiendo todavía Vale, voy a plantar la caña Lo bueno es que podemos plantar Al lado de la piscina No, para que el stonecuter Eh, para hacer cosas de piedra Eh, ya vale Se sale más barato Hace cosas de piedra En vez de Sí, que lo que haga lo que haga de piedra Va a ser 1-1 Si quieres hacer una escalera Puedes hacer 1-1 Algo de eso ¿Cómo? Que en la escalera de piedra Te cuesta 1-2 6 creo Y con eso te puede costar 6 por hacer 4 Claro Ah, he traído zanahorias también Ah, pues bueno Para entrar en el huerto Ahora voy En las morelas Voy a dejar de forma provisional Estas dos cosas aquí No, está quedando un serve Del copón Hay agua por aquí No, para que quiere agua Si tenemos una piscina Del copón ¿Eh? Sí, Martín Está llena de algas Ya se ha desbogueado el agua ¿Ya? Sí, la ha arreglado Poniendo agua en el fondo No, la verdad es que la solución Ha sido otra distinta No, voy a pillar una azada Para aumentar el tamaño del huerto No, es un tronero, tío ¿Qué? Y un ruinero Que no es diamante, tío No, es peor que la gota No, eres peor que violenta, tío ¿Qué? Qué violenta No quiere saberlo No, es una ruinera Dice la mala lengua No, voy a fedear a las A las de estas A las vacas Claro, que está bien fedeado Es el pájaro ese Madre mía Sí, sí Ojo ¿Eh? ¿No vas a plantar la zanolía ya? No No, no te las comas, eh A ver si ya no quedan prácticamente Hola No, no sé dónde colocar el lechón en cuteleche Para que no sea un estorbo Arriba del todo Que sea un estorbo usarlo Bueno, hay que conseguir urgentemente un... No, no sé, puede cambiar el color de los collares, ¿verdad? Sí No, pues voy a poner el mío al mío un colo, tío ¿Dónde has puesto las plantas, Nana? Arriba a la derecha Qué collar, Nana, ¿no? El collar del perro Estoy escuchando arañas ¿Qué? Estoy escuchando arañas Ojo No, se voy a poner rojo Ahora es horrible esto, ¿no? Eh, Nana, ¿solo has cogido un cacao? Sí ¡Oh, diamante! No, pues ya, por favor, no, tío No, pues ya, por favor, no, tío No, pues ya, por favor, no, tío Pero para el cacao Hace falta madera de... Sí, madera de jungla No la has cogido, ¿verdad? No, pues la he cogido, no Buena Bueno, pues, visto lo visto Me lo voy a gastar No, no, en serio, no No, igual es el mío Madre mía Madre mía, loco Madre mía Vaya amena Marlos Bueno, tengo una idea Brillante y genial No, voy a Marlos No, no, está aquí arriba La exonecútera Te ha quedado flipando Bueno, bastante incómodo No, sí Pero qué bien, hola ¿Cómo que? Un poco así, un poco así No, no, hay que aumentar la población de vacuna que tenemos, eh Hostia, Nano Ha saltado la comida y no la hemos pillado, ¿verdad? O tú sí No, no, la hemos perdido, Nano No la he pillado ¿La has pillado? ¿La has pillado o no? No, no, dame No, no, me estoy muriendo No, pero tú no eres crudivegano de esos, tío Madre mía Pero eso que es, colega No, no, como veas con diamante aquí Te echamos, eh Vale, pues vamos a otra casa solo con los diamantes No, me estás jugando a local, tío Para ponerte trucos Que pesado los trucos No, no era eso Era una manzana de oro Es otra cosa Que me he encontrado un auxiliar Es una manzana de oro No, es que me he encontrado muchas restos Qué gasto, tío Nano, si te digo que tengo uno de madera de jungla ¿En serio? Sí Dime que no te lo has gastado, por favor No, no, no No, no, si lo has gastado No, pero es miedo a darlo, tío ¿Por qué soy tan tonto? No, voy a dejar este tocón de madera aquí Para recordar Tu pagada No, pero ahora Villene se lo pone con un barragiz Y lo tenemos easy Ah, sí, por favor Eso sí me gustaría No, no, el stand de libros como dice que sea El stand de libros como dice que yo jugaba el 1-14 No sé hacerlo A ver Lo voy a tener que buscar en serio No sale, no sale por defecto Nano, ¿y el fletching table qué es? Ah, espérate que lo busque Pero, ¿cómo lo busco? No sé ¿Cómo se escribe? Fletching table No me sale No, pero digo que qué es No, que cómo se hace Que no sé lo que es, chiquillo Si no lo puedo ver ¿Cómo ya sabe qué es? Se llama lectern ¿Eso qué es? El stand O sea, LOL Se hace como una librería, chaval Como una librería Uf No, no, pues Tú no tienes caña de azúcar Están ahí haciéndose ¿Cómo que ahí haciéndose? En la piscina No, caña de azúcar Ah ¿No habrán crecido? Eh, diría que sí No Ojo No, no me gusta el color que le he puesto, tío Ah, va, eso O sea, que ha gastado eso Y encima en vano ¿Por qué no te gusta? Eh, no, el collar Queda del copón ¿Qué hace? Eh, ¿cómo se hace? No, no, ¿cómo se hace? Madre mía, ¿pero esto qué es? ¿Tú colega? ¿Pero esto qué es? No, no, me convence O sea O sea El blanco con bowming, ¿no? Sí, pero no me convence Como que haga con la cola No gastes todo el tinte No gastes todas las flores Si he gastado una Docena Aquí estáis cogiendo flores Pero vosotros me habéis llevado tal dragón No, es que estaba de camino A ver, ya no Cuál es el siguiente No, es que si no tenemos la to do list No sé qué hacer, la verdad Yo tampoco Estoy a la espera de que voy Y haga la to do list Haga el stand No, no Deberíais hacer una granja de algar No, no, no ¿La puedes hacer tú? Como poder, podría Eh, ¿vas a hacerla tú? No No, en serio, tío O sea, ¿no vas a colaborar en nada? Yo he hecho la piscina Yo he hecho la piscina ¿Tu egoísmo puede a... Puede al colectivismo De este servidor? Es que yo soy capitalista No, no sabía qué decirte, eh Te considero bastante liberal A mí me parece una postura bastante egoísta Más que liberalista Bastante al arca Pero no dijiste que el otro día Que los anarquistas eran tontos Que no puede ser anarquista, ¿no? No, porque sepa que no te haya dado de diamantes Tengo ya 17 de diamantes No, estoy de diamante Y los pertenezco a nosotros Los diamantes, esos son diamantes de sangre, tío Claro, son de la comuna Están sucios de trucos Bueno, pues entonces no los quieres No, pero no, tampoco lo quieres Yo se los quiero Este servidor no se puede tener diamantes Pero que son legales, cabrón He tenido mucha suerte Es que tengo una... Estoy en una mina a nivel de Bedrock Literal Aquí tenemos una mina a nivel de Bedrock Y esas cosas no salen Quítate el equipo ahí Mucho bastante gracia Me sorprende que sepa lo que es Porque no sé si no lo usas No sé lo que es porque lo usaban los servidores de... Ah, los servidores, los servidores ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Los de Skyline? No, Skywars Los de Skywars los usaba A ver, para coger rápido los diamantes A la gente ¿Lo que estás haciendo ahora? No, no, no Ah, bueno, que esto es para perea ¡Oh, diamante! No, por favor, no, hazlo barraquí, tío No, literalmente soy rico de diamante Soy bastante rico No, algún nombre icónico Para poner con el último cartel que queda Argos No, no, pero es el nombre de la isla Nombres de la isla, sí, eso Yo es que no conozco tanto el lore como tú Vamos a dormir y lo consulto con la almohada Hasta mañana, chavales Hasta mañana, chavales Chavales, me voy saliendo Vale, ya he revisado otra parte de la mina entera Ah, ¿puedes salirte? Vale Ojo Eh... No me he pasado de echar la mierda absoluta Hace la persona más fuerte Ponerte truco y soy un máquina Soy un máquina Y por los trucos, obviamente Pues sí ¿Necesitamos el hilo de araña o no? ¿Qué? Hilo de araña ¿Por qué no? Sí, sí, hace falta, hace falta Tú tránalo, tú tránalo Voy, voy, voy Claro, mira, ya está, ya está Eh... Claro, las pruebas, tío ¿Cómo se van las pruebas, tío? Pruebas Prueba Eh... ¿Él no vuelve en el nido? Lata de choqueta No, no, no Este topón de madera no sea el doctor, ¿no? No, debajo hay un cofre con una lata Ojo Vamos Bueno, eh... Vamos a por la librería, ¿no? Ok A por la librería Ah, pues sí Eh... No, no, voy a hacer el tejado Y voy a hacer aquí arriba Es que, eh... Vicente, ¿tú sabes algo de las granjas de aldeanos? Eh... De las 1-14, no Coño... Eh... ¿Qué más da? No creo que hayan cambiado nada Han cambiado, han cambiado completamente Sí, porque ahora funciona distinto Tienen que tener un rol Eh... Creo que tienes que poner muchas camas Tienes que poner muchas camas Eso se lo sé Voy a ver un vídeo Son más fáciles de hacer, ¿no? Son mucho más fáciles de hacer No, ya tenemos sobreproducción de ovejas Me gusta Trece minutos, veinte minutos No me parece tan easy Ojo Pero hay que hacerlo Hay que seguir haciéndolo lejos de las aldeanos Eso es lo que preguntaba Lo preguntaba ¿De los? ¿De las casas y eso? No tengo ni idea, tío Pues estamos literalmente en un poblado No, no Si lo haces muy cerca Van a venir Hacernos raid Bueno, de hecho Deberían venir Hacernos raid Por el simple hecho de estar en un... En un destre Ojo No, madre mía Mmm... Tenemos excedente de carne ahora mismo Necesitamos carbón Carbón tenemos ahora mismo, ¿no? Tenemos cuatro stacks Casi Pero hombre Todo lo que traiga No, voy a iluminar el pueblo, tío Te mueve la campana Ah, no, no El Repair y Desenchant Eso... Mmm... El Green Stone Eso pa' qué Green Stone Simplemente decorativo, ¿no? No, es pa' reparar, creo Y pa' desencantar Green Stone No, no, no sé Hay muchas cosas del 1.14 Que no funcionan, ¿eh? Todavía Que no funcionan Pero si Hay... Hay... Hay bloques de objetos Que no funcionan O sea... ¿Lleva tiempo ya el 1.14? Ya, pero es que no... No la han implementado No la han implementado por el 1.14 Y no la han implementado O sea, implementar más ¿Una demo o qué? Sí Me creía haciendo una demo Toda su vida Incluso con el respaldo de Microsoft Es que, ¿sas? Sassel dice que hacen las cosas bastante bien A ver, yo... Sassel... Le creo lo justo Pero si eres un fanboy de Sassel No, no, Sassel ¿Por qué le habéis dicho a Sassel? Porque le habéis dicho a Sassel ¿Eh? ¿Qué? Porque le habéis dicho a Sassel ¿No? Nadie ha dicho a Sassel, ¿no? No, no está hablando Yo os entendí al otro Decirle a Sassel Ah, sí, a Sassel A Sassel Sí, a ver, Sassel A ver, estaba hablando de uno que tiene mucho pelo Que tiene melena, ¿no? Tiene pelazo Ah, sí, sí, ya sé El Sassel El Calvo no, otro El Artelegor El Arte... No, no, venga, tú puedes Artelegor Voy a hacer una granja de bambú Despeño al golem, tío Si lo despeño, me atacará Nano, ¿dónde podría hacerla? De hecho, que no chorbe No, pues bastante lejos Nano, allí adelante En la granja de Ardeano Aquí, Nano Al lado del río ese ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues plantar un montón de bambú Ah, pues por aquí Bueno, pues... ¿Dónde voy a sacar bambú? Me he ido a... Me he ido a... Hace 4.000 bloques Solo para coger bambú Nano, es que hace falta, tío Para eso Bueno, no Si quieres hacerlo por aquí de mientras Y luego ya cambiamos de sitio Ahora mismo está... No está usado Bueno, sí Bueno, además es que no se pone en el mismo sitio Mira, cambia... Eh... No se pone justo en el centro ¿Solo tenemos eso? ¿O hay más? Ahí va a faltar Bueno, hay muchísimo Vamos No, me está sorprendiendo lo lento que van creciendo las patatas, tío Es posible que haya algún aldeano que no las eche robando No los han encerrado No, no, no Hay tres encerrados en la fuente No, no, no Ha crecido, tío El bambú Ya está creciendo Ojo No, pues sí tenía que ser la patata O las patatas Así tenía que ser, efectivamente Ojo Hay que picarlo con la espada, creo No, no Sí No, ¿para qué? Porque si pica súper rápido Bueno, pero... Le he pegado un malotazo Con la mano abierta Vas a tardar muchísimo Amoyen Joder, qué agresivo Sí, a ver, la idea era esa Es lo que se ha pactado Vale, vale, no lo sabía Qué oscura Qué bonita se ve la redstone ahora Bueno A mí no me gusta Sí, más oscura Se ve más bonita Es lo que estoy en contra de esa No, de ese tipo de cambio ¿Qué me ha hecho con aprox? A ver, Villenes Bueno, está pensando Moyen, a ver qué te parece Y he pensado A ver, Villenes A ver, Villenes Villenes se puede establecer aquí Bueno, yo lo veo Bastante Que me vas a dar ¿Un dos por dos? Bueno, eh... Podemos... Podemos exiliarlo como a Trollzano No, me llenes al palacito, tío Fuera de aquí Creo que ahora mismo necesito A la palapa A la palapa Joder, lo ha liado Eh... Vale, aquí Claro, puedo poner en el buque este agua Ahora No, mira que tocho ¿Qué? He hecho una piscina Ojo, eh No, una piscina gitana ¡Jol! No, mira No, no, acabo de irme Porque me ibas a enseñar algo Claro, te estoy enseñando aquí En la casa de Villenes Oh, otro cofre Estamos echando un refrescante baño No, Villenes se está pasando Nos está tomando por tontos Bueno, Villenes, en cuanto llegue Tira las cosas al fuego Y empezamos a cero Y que pique en la mina Efectivamente Para eso lo hemos hecho Pero si estoy en la mina No, no, la nuestra No, la nuestra O sea, la habéis hecho Para cuando yo llegue a picar yo Claro Ah, vale Pero es un plan Que hemos urdido desde ayer Sabiendo que ibas a unirte Ah, me llamaste ayer ¿Para qué? Para que jugase Para picarse en la mina Encima, ¿qué estoy trayendo las vías? No, está trayendo el diamante No, las vías No, el diamante también Pero el diamante es para mí No, no, voy a despeñar el golem, tío A ver qué pasa ¿Sabes que el golem Es necesario para la granja de diamantes? No, no De aldeanos Ah, sí No, no Porque nunca lo has seguido, ¿no? Es frama No, sí que es un troll, tío No, madre mía Hay a plantación, ¿no? Bueno, es que queda súper bonito ¿No es esto una jungla? Sí This is the jungle No, si doy bomb meal A las vacas que crecen antes Sí, creo que sí Bueno, me parece a mí Que vamos a tener que matar Unas cuantas joves allá, ¿eh? Se están saliendo de De las de eso De los límites No pueden, no pueden salirse Mira, no ¿Seguro que no pueden salirse? ¿Roll? Pues, no, no Creo que literalmente Ha nacido fuera ¿Cómo se salen, tío? No, yo ver creo Pero, pues, no, no Precisamente a las pequeñas hijas Las que no hay que matar Es que las pequeñas no nos dan nada Han entrado en el cielo De la oveja Venga, adelante Venga Venga Que sepas que vas a tener que tirarlo cuando llegues Tienes que hacer una ofrenda Bueno, pues, sí que has pillado a un bambú, ¿sí? Bueno, sí que es que rompiendo la base te cae un montón ¿Cuánto es lo máximo que hacen? Ya que crecen No tengo ni idea No, de hecho podemos hacer un camino por aquí No, no, vi a Felipe en un directo Haciendo un recolector automático de bambú, tío Me lo hago un montón Es decir, yo he visto uno que con slimes Haces como una especie de Con el line, exactamente Una máquina voladora, sí Me lo hago un huevo ¿Adora ir o no? Esta es la segunda prueba, tío, del parásito Y por el camino este de bambú No, 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 no Invasión, invasión No, no ¿Ride? No, no, Ride, sí No, no, me he estado aquí, corre Pero si la raíz de día, no de noche ¿Están parados? Ah, no, no, los ataques Simplemente han aparecido Si les atacan se activa la raíz ¿Puedes dormir, por favor? No, ¿puedes atacarle? Avisadme No, si nos atacan perdemos Ya, ya, estamos durmiendo ya Estoy durmiendo ya Si nos atacan, el protocolo a seguir Nos vamos a la mesa y nos escondemos dentro Cerramos la puerta Importante Mira los nanos, están aquí Sí, los veo, los veo Los veo, los veo No pueden pasar la prueba de bambú Tienen que encontrar la llave de la serpiente La prueba de bambú No es una fortaleza inexpugnable No, no, esta prueba la tiene que pasarla, eh El golem les está flanqueando, eh No, no, para ser y no desjugada Tienes que pasar la prueba del bambú No, pero es que el bambú lo he separado Para que se pueda pasar O sea, tiene uno de separación simple Ahora voy a poner las antorchas que he roto Bueno, mirad, estoy Loool Nano, pero como te has subido ahí Ay, me parece impresionante ¿Es un mago? Sí ¿Te has subido un cheater? No, cheater es bellenes, ¿no? Sí, era... No sabía que le ibas a decir Bueno, es que salta la vista Sí, sí, lo recuerdo Ojo Nano, si me acerco me atacarán Si les atacas tú, sí Y empieza la raid Y Nano, yo te digo yo que la raid no la pasamos Si me acerco me atacan Pero te han de compensar muy buenas Te dan varios pocheras de diamantes No, mentiroso Mentiroso No, simplemente vamos a morir Y vamos a tener que huir de aquí No, no, mi duda es Si me acerco me matan Creo que no Creo que si no Hasta que no les ataques no te hacen nada Bueno, o sí No, mira, el golem se ha vuelto loco Se ha vuelto a dar vueltas No, podemos acercar el golem para allá Bueno, es que también me da miedo, tío No, que aceptamos aquí, tío No quiero perderlo Mátala Guarda aquí No, no, mira como ha crecido ya, tío No, ya, locura No, pues vamos a hacer los andamios, tío Vale Voy a poner una espada Ojo What? A ver si crece La caña de azúcar ya, tío Para hacer el turu Estoy 100% seguro Que arriba tengo una Una mena de diamantes también Más diamantes Unas spawners de arañas Bueno, vas a encontrar todo Se lo vas a pasar hoy Todo eso No, vas a encontrar el dragón ya No, no, hay por ahí una carpet Tío, va a ponerse las ovejas A la carpet Sí Vale, la he pillado Pero hay 41 de lana, ¿eh? Puedes hacer O no, pero es para ponerle una pantra Dios, pero coño ¿Cuánto carbón? No, voy a romper las cosas Ah, no, pues sí que se tarda No, no, ¿y cómo exactamente se hace el andamio? No lo sé Pero en cuanto pillas bambú Te sale la receta para hacerla Vale, así no Aquí hay una mesa Que es scaffolding No sé cómo se... No, no es una mesa Es una especie de mesa Ah, pues es eso entonces, creo Que se hace con bambú Y con tela de araña No, entonces no puede ser eso Sí, es eso ¿En serio tela de araña? ¿No decíais que no lo necesitabais? Bueno, míralo tú, no sé Eh, a ver Bueno, si no coge bambú No puede ser De la cara, ¿no? Vale A mí me sale la brújula De la primera página Pues me tendré que poner Ah, bueno, que me tengo que poner La mesa de carácter, claro Y para allá Bueno, no, creo que no, ¿no? No, depende Si es la mesa de las cosas de dos Mira, no, no Hay un book and kill Que supongo que es el que se puede escribir Eh... A ver, a ver ¿Cómo se hace? Escafolding, sí Se hace con esto, tío Buah, vaya liada Vaya liada Bueno, ¿con lana se puede hacer el hilo ese? ¿O es al revés? No, no, es contra Con hilo se puede hacer lana Pero no es ese al revés Pues vamos a tener que pasar una nochecita matando No, yo tengo aquí un montón de hilo Bueno, no, corre, tío Estoy esperando Pero no Pero no lo estoy cogiendo ¿Puedes cogelo, por favor? Es que no tengo espacio No, pues tira los diamantes, por favor No, me acabo de cargar una espada de hierro entera Cogiendo menos de la mitad del bambú No, no, te están apuntando No, me están atacando Ayuda Vale, ven para el gas, anda A ver si podemos Madre mía, estamos de piso No, no, lo bueno es que es un arquero de eso Que falla un... No, vale, es que espada Está de escudo, nano Está de escudo, rápido Va a saltar Array, te vamos a morir seguro No, me llenes, no quieres venir aquí a morir Nos está atacando ya ¿Para qué? Para morir el Array Nano, ¿dónde pongo el bambú? Por aquí Arriba a la derecha, ¿no? Voy a hacerme la espada Vamos a dar para Highlight Bueno, siguiente No está, nano, se ha pirado Se ha ido, tío ¿Eso es diamante? Ah, míralo, aquí está Sí, diamante ¿Le damos nano? A mí no me ataca, que le has hecho Ah, vale, sí me ataca, sí Nano, te he dado con el escudo Venga, pringado Venga, hasta luego Vale, no se mueven Nano, por si acaso no te acerques Easy No, me he plantado las patatas Nano, tío Sabes que no hace falta que Que quites el de abajo, ¿no? Ya, no, me he hecho el lío No, es que Era lo que hay tanto que da igual Nano, no Te lo has cargado El bosque No, no, no Nano, sí, ahora voy a tener que reponerlo Nano, te he dado la oportunidad de reimaginarlo Nano, por favor, no vuelvas a hacerlo Por favor, no vuelvas a tocar mi bambú Nano, nuestro bambú Nano, esto es una comuna Nano, no, 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 no Voy a ir a opinar igual No, voy a ir a opinar primero Bueno, sí, opino lo mismo Lo que pasa es que Aquí todo el mundo tiene que arrimar el hombro No solo unos cuantos Efectivamente No, que luego todo el mundo quiere la lata Y el bambú Eso, eso No, no, tío Me lo voy a destrozar No, me voy a coche hambre Claro, yo no sé por qué me viene Quería jugar si está todo el tiempo jugando solo Chiquillo, porque estoy en la mina O sea, cuando llegue a vuestra casa Pues entonces Ah, tengo hilo, ¿lo cojo o no? Sí Sí, mucho Sí, porque ¿Qué tipo, tío? Los diamantes, por ejemplo Diamantes Para no ir chetao desde cero Los diamantes son míos No, no, no Los diamantes son nuestros No, no, mío Yo comparto lo que quiero Hacer todos los diamantes Y la manzana de oro No, te vamos a tener que matar No, no Es que a todos los diamantes Hacer manos naturales de diamante No te lo opinas Te quiqueamos ¿Cómo vas a quiquear Si soy dueño del cerdo ahora? Bueno, te quiqueamos Llenarnos nosotros Efectivamente Lo mismo No, vas a ser el más rico De tu servidor solo De tu servidor local Toma, te traigo una cosa No, que sé que te gustan ¿Dónde es a la mesa? No, hombre Acéptalo Si pongo en remojo Esta es una patata venenosa Ojo No, está en remojo Está de coña, ¿no? No, lo he metido en el Eso, no pasa nada No, que no es a ti ¿Qué pasa? Vamos a ver que mata ya oveja No, porque saltan la ¡Oh, de verdad! ¡Qué tiro! Bueno, mira la patata ¡No, la ha cogido! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Ahora, qué asco! ¡No la quiero! Ahí va a dormir bien En remojo ¡Ojo! ¡Ah, no se cae! ¿Podemos ponerle un intag A la patata Para que no se aparezca? No, no se cae El agua No sale ¡Ah, claro! ¡No, pues menuda pañera del copón! Un refrescante Va a llover a niego ¡Qué pocho! ¡Qué pocho! Mira, no, no Y si pongo aquí una Una de esto ¿Me puedo ahogar? En un cuadrado de uno Sí, sí A ver, a ver Eh, ¿por qué? ¿Por qué tengo tres heranos aquí? ¿Qué dicen? Dios los crea y ellos se juntan ¡Ojo! ¡Nanos! ¡Atento, eh! ¡Ojo! ¡Nanos! ¿Dónde estoy? ¡No! ¡Nanos! ¡Lol! ¡Ah, no! Yo también quiero ¡Ah, no! ¡Fuera, tío mío! ¡Ojo! ¡No! ¡Ah, eh! ¡Te puedo! ¡Ojo! ¡Joder, el tirón! ¡Muerdísimo! Otra prueba, eh! ¡Escapar de! ¡De! ¡Del jacuzzi! ¡No! Para escapar también viene del copón ¿Tú crees que te ignorarán? Si estás ahí ¡No dudo! ¡Nanos! ¿Has podido hacer algún libro? No, porque he seguido plantando lo que faltaba En la que faltaba Vale, vale Voy a recoger el kelp Claro, por la kelp La el paqueto directamente ya está ¿No? La kebo ya está Pues tampoco... Sí, porque sirve para alguna otra cosa No Se está haciendo de noche La voy a dormir en el cubo este de agua A la cama A la cama, ojo ¿Ya me ha entrado? Eh, un momento Ya No, madre mía El bambú Es el lío Literalmente una plaga, nano Sí No, no puedo salir Me queda atrapado La primera prueba del copón Le hemos montado avellenas Eh Sí, sí A mí Normalmente la del fuego De la lata de chopper ¿Y esto? Madre mía Claro, si la pantoja pudo Tú también Claro Lo que va a ser Tú no tienes ayuda de este lordomo Vas a tener que hacerlo tú solo No, puedes dejar de plantar vamos Por favor No, no Que queda guay Este no es para recogerlo No, no ¿Qué dice? Hemos perdido un montón de superficie Que he aplanado ¿Sabes lo guay que queda, tío? Es visualmente Un demoledor Incómodo Muy ánimo Muy ánimo Sí Bueno, un bambú Un diamante No, tío Vamos a matar a alguien Vamos a matar a alguien No, no ¿Asesino ovejas? Eh, sí No, no Se sale otra No, es que Hay overbooking, tío Hay excedente de producción No, te veo disfrutando bastante Con esta masacre Se ha salido una No, esa voy a dar buena cuenta de ella No, lo que hace falta es la vaca, tío Vamos ¿Habéis muerto alguna vez? No No Creo que no ¿Qué niveles sois? Bueno, voy en simul una vez, ¿no? No, no, yo no ¿Qué niveles sois? Nosotros hemos llegado a este nivel 10 Y ya soy 8 Ah, no, yo morí, morí, yo morí, yo morí No, no, claro No, no, claro que hemos muerto Y me he quitado varias cosas Sí, hemos muerto varias veces Es que la fauna salvaje es horrible No, no Es que nos faltaba llamante, tío Y nos pudimos hacer en un set O sea, que no encontraste llamante No, te acabas de cargar la palapa, ¿no? No, no, no ¿Qué palapa? No, no, el parafito se la ha cargado muy bien, tío Y la otra vez, ¿no te hagas aplanado? No, la tienes que aplanado Ahora va a ser aplanada porque ahí está todo el bambucayaki No, no, tío Pero con lo cual, ¿qué no? No, ¿sabéis que la kill se puede comer también? ¿Qué dices? No, no, pues dejar por lo menos La kill Está la piscina de Nueva Llena No, no, vale, venga Voy a quitar el bambú, vale No, no, es que es horrible, tío Hemos perdido un montón de espacio No, no, hazlo No, no, hazlo En otra zona No, no, no Voy a dejar los bores Ya está Hostia, no, no Se me ha roto la espada No, no, si es que dura nada No, no, verá para quitar eso, colega Verá para quitarlo No, no Te lo he quitado, hombre 15 espadas No, tío Las patatas van súper lentas, tío Hacía falta trigo también ¿Para qué? Para el aldeano O algo de eso Este tío que estoy viendo el vídeo Lo ha hecho con patatas y zanahorias Bueno, pues dos es mejor patata Hostia, pues nano Tendríamos que multiplicar las patatas bastante Sí, a ver, la idea es conseguir Tener un montón de patatas Un alimento bastante rico y saludable ¿No deberían poner una sartén y una freidora en maica? Sí Eh... A ver, las chicas también juegan a este juego Tengo retraso Tengo retraso ¿Tengo retraso sin querer me he quitado los trucos? ¿Qué? Pues coño, si yo quería tomar un pico ¿De diamante? Sí, con diamante No lo he sabido Vale, tío ¿Te vas a cargar la experiencia del servidor? Vale, no Tengo Un, dos, tres, cuatro, siete espadas Vamos Bueno, no ¿Cuántas espadas tiene este tío? El bambú que deje No quiero que lo quites ¿Puedes quitar todo? No, todo, no, tío No, no, no voy a quitarlo porque vas a quitar todo Me he balagueado Normal, no me extraña Por el bambú que está quitando, madre mía No, no, puedes venir a ayudarme a recogerlo o que sea Eh... Madre mía La ha liado La ha liado de nuevo No, y recuerda que están aquí los amigos Bueno, me hiciera los bambú Me estaba dando a 30 FPS No me voy a girar a mí Ojo Madre mía Segunda espada La raid cuando empieza, Vicente Cuando se ataca del estandarte Eh... Creo que eso No, no, no ha pesado Lul, lul, lul No, no, me ha quitado un montón de vida Sí, 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 me metió un huevo Ante No, no, tengo el agro, no tengo el agro No, no, voy a ir, está muerto No, no, muere el pistola No, no, hulejilla hulejilla ha muerto el bambú lo estamos sacrando no, las espadas y el golem tio voy a llevar el golem no, 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 no se va tio, un cagado no, 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 ha muerto vale, tengo el estandarte si pones el estandarte empieza una raid o algo asi no, no era algo de eso, si tio Que lo usabas y empezaba la raid La campana Ah, sí, sí, sí Claro, claro, claro Si matabas al del estándar Vale, yo tengo la maldición ahora, ¿vale? Porque me he cargado uno de... Si entro en una aldea con la maldición Empieza la raid Puedes no entrar, por favor Pues no, no, no Mátame, anda No, espérate Ya estás en la aldea, ¿qué vas a dar? No, no, mátame, por favor A ver si se me quita el debufo No, tómate leche Tienes vaca Con eso te quitas el debufo Ah, un cubo No, pero te bato, te bato, te bato Ay, que yo si os queréis suicidado delante, pero... Ay, que voy bien, cuidado a eso Ya, ya lo veo No te voy, por favor No, pues pon un comando para quitas la maldición No sé ese comando Venga, hombre, si lo sabes O sea, no lo sabes, pero no porque no puedas ponerlo Sino porque no te lo sabes Hostia, me has pillado, tío No lo sabía, tío No, no, he puesto un banner Para el canal No, pues le... No, pues la bandera de PixelGames No, no ¿Se podrá? Seguramente No, no Lo más difícil será saber cuál es la bandera de PixelGames No, no, es la de... No, no lo cuadrado negros y amarillo, tío ¿Cuál? No, no, la de PixelGames No, no, el icono del canal No, no, no Si no tenéis... No, no A ver qué No somos tan serios como taería Yo no tengo icono en el canal, pero bueno No, si no tienes ni foto de Whatsapp ¿Dónde vas a tener icono en el canal? No soy por privacidad, tío No, es que no solíamos en serio con el canal, tío, lo que pasa es que al final no lo despegó Es muy injusto que canales que no siguen ni horarios como Taería triunfen y Pissed Games no La verdad No, no, está volviendo a planta bambú ¿Qué? Está volviendo a planta bambú Sí, un poquito, pero para que quede más Mira, te vas a quejar Mira toda la planicia que hay Está a punto de quejarme, la verdad Pero bueno, no hablaré Ya no queda ni la mitad de bien que antes Por tu culpa Vamos a matar a Raid, anda Vamos a dejar todo el bambú este Voy a dejarlo todo Voy a poner aquí a cocinar ¿Está cociendo filete? No, a matar a los legias Ojo No, matar a los legias siendo unos pistolos Tiene bastante mérito Vamos, vamos No, está el pistolo comandante No, pero espérate Yo solo espero que algún día me entere vuestro idioma Nano, si jugases con nosotros en vez de solo, de aislarte Lo entenderías perfectamente Nano, levanta a Marlos No, no, no ¿Ese por Marlos? No, no, Marlos va a ser el que... Me está atacando Nano, me está atacando tu puto perro ¿Qué dices? No me digas que eso es lo que creo que es ¿Diamante? ¿Diamante? No, que grande Marlos No, ¿dónde hay...? Claro, se está yendo ¿Por qué se va? No, ¿dónde hay un hueso? Tío, que se le ha ganado No, dejan tus huesos Nano No, por ellos Y además es de noche Vamos Me van a matarse los lobos No, preguntarás Que estoy ya... Debo estar ya muy cerca Por todo el tiempo que llevo Nano, sé que he estado... Bueno, Nano, para lo que estás haciendo Sigue auto... Nano, salte Nano Que estamos durmiendo No Vamos, Marlos No van a durar ni un asalto Está bien Vamos Vamos Bueno, un poco incómodo el bambú, ¿eh? No, no, espérate Hay que pillarlos de uno en uno, ¿eh? Se lo queda uno No, no, yo voy sin escudo, Lano Yo soy un legia de verdad Vamos No, no quiero que muera Marlos Que me ha costado el rocua Nano, me está matando tu perro No, para, para, para Nano, me está matando el tuyo Nano, ayúdanos Nano, no, no, no Nano, no, no, me está mal ataca No, no, no ¿Por qué se pone mucho agresivo? No lo sé No, madre mía No, 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 no Menudo, perro poteo ¡No, no, no! No, 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 no ¡Pelea de perro! ¡Pelea de perro! ¡Pero que lo mata! ¡Pero, para, para, para! ¡Pero para el tuyo! ¡Pero para el tuyo! ¡Pero para el tuyo! ¡Pero! ¡Pero, no! ¡Pero dale, dale! Vale. ¡Nalo, no, tío! ¿Qué haces? ¡No! ¡Eso es normal! ¡Nalo, tío! ¡Nalo, tío! ¡Nalo, tío! ¡Nalo, tío! ¡Vamos! ¡Pero el cagavo que nos quedaba, tío! A juego es sucio, tío. ¡Nalo, me debes un Marlos! ¡Un Marlos ganador que has sido el que has matado a tu perro! ¡Nalo! ¡Me debes un Lobo Carrasco que lo sepas! ¡Nalo, prefiero de tu Lobo Carrasco que un Marlos! ¡Nalo, Marlos se pierde Lobo, ¿no? Tenemos excedente de semillas Tú no las querías ¿Cómo tiro desde el inventario Cosas entera, tío? Sin tener carácter Con la control Q Tiras el stack entero Ya hay bastante Caña de azúcar Para hacer libros Por cierto, eso no era una raid Yo creo que eso era uno de Era uno de los exploradores ¿Cuánto bambú tienes? O sea, ¿cuánto? ¿Para qué ha metido un bambú? Si fuera un array Estarías muertos Si, si, ya estarías muertos Si, si, ya estarías muertos Si, cuando venga el bicho ese gordo Nos morimos Nano, ¿cuánto sugar cane tienes? Te lo he dado tú, 13 Oye, en este punto ¿Dónde voy a morir? ¿Puedes morirte por favor Y veré todo el inventario? Si O sea, ¿aquí se puede morir por hambre? Claro No sé, tú sobras Te quedas un corazón que yo sepa, ¿no? Nano, si te das prisa Puedes llegar a hacer una prueba En la que vas a ganar Una jugosa lata de choque Voy, voy Que te encontrarás Por la playa Por la palapa Sin que te la dé la organización Y además con opción A que Chirordomo te ceda la suya Con opción más que asegurada O sea, asegura, sí Vale, Nano Ojo Yo pillo el libro de tú Bueno, hemos estado como dos horas parados Sin hacer nada esperando al libro Pero yo creo que a partir de ahora Se va a acelerar la cosa No, que tú me hagas No, pasta ¿Qué? ¿Pasta? Eso no es ganación ¿Es tirable? No, es tirable no ¿Cuál? ¿Macarrones? Todo el mundo ¿Quién no va a querer macarrones? Todo el mundo ¿Qué dices? Menos tú No, por favor ¿Todo que macarrones? No, es bueno ¿Eh? Es el No, me gusta Pues mirada que enceraba un bocadillo ¿Qué? ¿Qué va a hacer entonces? Otra cosa ¿Dice qué? No, no sé No sé No sabes que qué cocinante Que el de... ¿Divito en mi qué? No, tenemos ya el libro Sí, tenemos Ah, arriba No, arriba, arriba, arriba ¿Qué va a cenar? ¡Qué no! ¿Dónde, tío? No sé, por aquí, ¿no? Bueno, o en la puerta de la casa, para verlo rápido No, yo lo pondría arriba, tío Ah, no, era ¿Menos 500 o 500? Eh, menos Menos 500 Eh, falta el libro No, no, menos 500 o 500 Menos 500, menos 500 Menos 500 y ¿Y el otro? No, no, eh, 52 Menos 472 52 Menos 400 ¿No se puede poner? Creo que no No, no, hemos perdido un montón de materiales Y recursos Bueno, que me estás contando Que no se pone, ¿no? ¿De qué estáis hablando? ¿No se puede poner el libro en el stand de libros? Sí El libro que se escriba Eh, nos hace falta una pluma de pollo O algo así Necesitáis tinta de calamar para escribir, creo, o algo así El que se quema Había un libro, un río por aquí, ¿no? Pero nos hace falta una pluma de pollo seguramente también, ¿no? Mira, no sale el pluma de pollo por ahí Va a hacer el libro ese ¿Qué? No sale la receta Voy a... Me estoy mirando la receta, a ver Voy a ver si veo yo un calamar A ver, hace falta pluma, tinta y libro ¿Uno de tinta nada más? Sí Y uno de plumas O sea, que voy a buscar un pollo Antes de acostarte tienes que fregar el cazo, ¿eh? Sí Que ayer se te quemó por estar jugateando con el móvil ¿Qué hice? Y no se quita Así que hoy, de la hora que te pego, te la acostaste Ahora, por favor Eh, claro, pues tengo ya tres de tinta Pues yo estoy buscando un pollo Y aquí no hay Ya no, pollos hay un montón Para la derecha ¿Derecha con respecto a qué? A la casa Al cartel de la palapa Podemos hacer una... ¿Estás yendo a por los pollos? Sí Ahora me pierdo No, no, esperaba Que un auténtico boy scout supiese orientarse Hombre, si hubiese visto el sol Por donde sale Te diría Que está allá arriba Por eso no puedo saber de dónde No sé ni siquiera si se está poniendo No, yo tengo la pluma, nano ¿Cuánto hace falta? ¿Una? Sí Pilla los huevos Bueno, voy a pillar ¿Puedes no matar aves en este servidor, por favor? Me triggerá bastante ¿Podemos qué? No matar aves en este servidor, por favor Que me triggerá bastante ¿Quién es aves? Que quién es aves El ave maría ¿Estás trabajando de nuevo? Me llené un poco filteado No, de tanto poner truco Te te ha hecho la cabeza Chispa, tío Es que le pasan los comandos por la mente Solo que comandos No, para raíz ¿Feater? No, pues eso no Ya he dicho No, no curro la casa Es la más grande La más grande Como la patoja No, pero he visto el bambú Visto el bambú No, es lo más reconocible No, toma Dilo la tinta ¿Cuál pulpo? No, ¿sabes que los pulpos son los mejores bichos marinos? Me lo daban y obra Disosoria Mira lo que tengo Ojo Baje uno de uno Vamos No, no, no Funciona ¿No se puede escribir? Creo que Takebook Ah, vale, vale Vale, a ver ¿Qué hacemos en el tubo? A ver, dale Tareas a corto plazo No, no Mejorar la granja Conseguir una granja que nos sustente de comida Tanto de comida y vegetariana No, no Yo creo que lo primero es Granja crudivegana y granja cárnica Una granja crudivegana y una cárnica Una Everest Bueno, segundo punto Sí Bueno, has puesto en el mismo punto las dos Sí Mata al dragón ¿No? Ya está Si hay un poco de lag no es mi culpa, ¿vale? No, pues fíjate a tu hermano que debes jugar Lord, por favor Ay, papá dragón No, pues el tirón No, que ruido meten las ovejas Las ovejas de puta Claro, yo sé que como lo tengo quitado Bueno, pues vamos a la obra, ¿no? Vamos a la obra Acabo de leer y no sé que voy a cazar Bueno, aproximadamente cuántas patatas cálculas que tenemos Eh... Claro, pero eso es para comer, tío Vale, vos te veis como 6 stacks ¿Qué? 6 stacks De patatas ¿Pero el youtuber? 6 stacks Sí, sí Es mentira ¿Cómo vamos a tener 6 stacks de patatas? No, Ballestack Esos son 6 patatas, ¿no? Mmm... Vamos a ver Vale, tenemos una cuenta En un cofre Dos patatas Claro, dos son multitud Ah, ya está No, ¿por qué sigue llorando? ¿De llenes? Claro, ¿de llenes? Yo lo sé Yo no sé ¿Por qué se ha puesto a ahogar? Si al final ha ahogado todo el tiempo solo Tío, que estoy yendo para casa O sea... Y precisamente la de los que se quejaba Sí Porque al final terminaba solo No, para eso juega en local No, no Vaya con un montón de diamante Con todo ya hecho Y le va a quitar la gracia No... ¿Le da gracia tener diamantes? No, la verdad es que... Que venga ya todo hecho, ¿no? ¿No lo dormimos? Sí Creo que opino distinto Avisad cuando dormí Yo creo que va Eh... ¿Cuál? Ay, ya la no ¿Se lo ha despertado o qué? No sé por qué Eh... El juego le ha dado Un archipment A INS Que se llama Best Friends Forever Ojo No entiendo por qué Porque... Eso digo yo Eso digo yo No había dicho a ningún amigo Efectivamente No, no he probado la compuesta Vale, bastante evidente Eh... 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 No, ha quitado agua infinita, ¿verdad? Sí, la ha quitado porque aquí tienes agua infinita No, no Ya, ya Era para hacer otra... Para rodear de nuevo A ver Vale, esto no puedo hacerlo Ojo Vale, no voy a seguir viendo el vídeo De luego Eh... No, pero hay que pensar dónde pone la granja esa Sí, sí Estoy viendo el vídeo No, no Pues si tenías razón, ¿eh? El agua hidrata ocho bloques O... Bueno, no, no Perdón, perdón No, no Cuatro cada lado porque ha dicho Nine by nine Oh, bueno Ojo Claro, ya Las vacas está aumentando la población Considerablemente Pero es que no dice nada, tío De que... De que tenga que estar alejado ni nada Hombre, yo... O sea, yo la alejaba más que nada Para que no moleste Y... Sí, pero ¿cuánto? O sea... Yo creo que poniéndola en la pantalla De la palapa Ten en cuenta que luego Tienes que llevarte los aldeanos Donde quieres llevarte Ah, ya Pero tampoco está tan lejos, ¿sabes? En la palapa Pero es que además necesitamos Que venga avellenes con las vías Ya, estoy llegando De... Ya, ya, ya vais llegando Dos horas No, no, porque... Porque me encuentro con cosas Que las quiero Y no tengo espacio Sirve igual alejarlo A lo alto que a lo... Que... Dale, lo bajas Sí, pero... Si le hago como me lo vas a bajar Bueno, eso es el lío Además, además ¿Cómo vas a subir A los aldeanos En la granja de An? Muchas vías Muchos... No, no, mira Solo espero que habéis Escogido una casa Decente No, tu casa No, no, tienes Baño personal Tiene techo ¿Qué se le daba a los zorros? ¿Qué se le daba a los zorros? No lo sé, no Eh, poñas Mira, no, porque los zorros Son tochísimos, tío Se puede dar espadar Golpes, golpes ¿Se le daba pescado, era? Me hago una caña Y me pongo a pescar aquí Claro, las berries esas, ¿no? No, creo que la... Pero no se podían maestrar ¿O sí? Sí, sí Sí, sí Sí se puede Pero esa es súper complicado Búscalo Si he pescado me pongo a pescar aquí Fox, Minecraft Eh, vale No, pues llame a Lemofila, por favor Sí, sí Es con las berries Claro, ¿quiere papa? Nada, te he hecho papa Que carne ya tienes Al primero que quita dos cosas A lead, que no sé lo que es Like a leash Leash Leash, no es la... Leash, ¿qué es? No, leash Leash, no es la... Leash, no es la... Eso es cuando le das al... No, coño Es la... Es la puerta ¿No? Es un lazo No, no Leash, que... Pero, hombre Tío, las berries, ¿dónde las cojo? De casa, Lano Tenemos un montón No, no Leash, leash es correa Vale La correa para traerlo Es imposible que consiga la correa Escúchame Yo creo que tienes que tabearlo Cuando estaba dormido, ¿no? Sí, algo así Oh No, nada No, te voy a enseñar La zona de Arleano, Lano ¿Pero qué? Bueno, fuera ¿Pero qué? No, sígueme ¿Dónde? Por aquí Lano, ¿Rip el zorro? Sí, te lo han matado No, no No, no, no Es que es lo que pasa Aquí arriba ¿Quieres hacerlo? Ahí Estamos a la lejos Un caminito 50 bloques ¿Aquí? O sea, pues sí Está bien el sitio Aquí podemos hacer Todas las porquerías Que tengamos que hacer Vale, vale Sí, sí, sí Pues voy a hacerlo aquí No, no molesta No, está Hardestook, tío O sea, lo podría dar a mea No, está Diamante2 Pero si el tema es que tienes que hacerlo Cuando esté dormido Pero que está Hardestook Pero seguro que es cuando esté dormido Yo creo que sí ¿Dónde encuentro? ¿Dónde está el vestido? ¿De qué? Vale, espérate Si está aquí al lado, tío De nuestra casa ¿Dónde está ahí? Pues la casa No me digas que hayas hecho una casa en Taiga, tío Ah, vale, sí Aquí hay Barry Vale, será en esta la apuesta Eh, eh, eh Sí, sí Eh, eh, eh Antes de entrar en la casa No, no Tienes que hacerse en la prueba de fuego, eh ¿De 10 euros? ¿De 10 euros? ¿Dónde está, dónde está? Tengo la espada puesta ya, eh ¿Dónde estás? Ya está tameado ¿Cómo lo has hecho? ¿Estaba dormido? Le he dado una Barry Y me ha puesto corazón Lo voy a liberar ¿No estaba dormido? ¿Dónde está Bellenes? No, en la casa 90 sin avisar ¡No! ¡Ha salido corriendo! ¡Claro! Ven, ven Ven Nada, eh Me está perdiendo el tiempo, tío Y yo también No, no, pongo las padas abajo a la derecha Las padas abajo a la derecha Vale Claro, eh Madre mía, el bambú, tío ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Tú has hecho esto? ¿El qué? No, una especie de camión No, no, lo estoy trayendo a casa Lo estoy trayendo a casa Está aquí Claro Bueno, tú no lo puedes llamar a casa Os tiras todo el diamante que tengas O en cuanto llegue lo matamos No, no, píllalo Que está aquí Que está ahí con nosotros No, como lo mates Te mato No, no, que lo estáis Casi entra en la casa Matadlo, matadlo Píllalo Cierralo Matadlo No, no, está Corre un huevo Ha dado la vuelta por detrás No, no, va a pillar a la guía No, no, ese goles ¿El es? Nano, te mato a ti, eh Te mato a ti, te lo he visto Claro, que vas a poner Armadura Calla, calla, calla Nano, te va a atacar al perro al final Nano, me estás atacando Es que eres tonto ¿Para qué me pegas? Me estás atacando Nano, como mates al perro Te mato yo a ti Nano, hay que sacrificar al perro ¿Estáis quietos? Os mato a los dos, lo digo en serio Es al puto pobre No, propáralo Pero, que está disquieto Pero no le pegué Que lo estoy sentando Que te vayas, que huyas Que me está atacando No, no, Bellenes ha venido aquí a imponer su tiranía Nano, tío, hay que matarlo Hay que matar, oye Hay que matar Bellenes, tío No puede ser Siempre hace lo mismo, tío La otra vez igual Nano, me tiras una espada No, no, ha intentado quemar mi cosa Qué perro No, no, muchas cosas A ver Nano, las ha quemado Que sepas que ha perdido Unas cuantas espadas de piedra Nano, se me ha bugueado Salgo quemándome No, no me muera el rollito de Bellenes, eh A mí tampoco Yo creo que me voy a ir No, eh, pásanos el mapa, por favor Cabrón, ¿as quién habéis matado ustedes? Nano, al perro que nos ha atacado A nadie, ha sido en defensa propia O sea, cualquier tribunal me daría una razón La habéis atacado vosotros al perro Pero vamos a ver ¿Has sido el perro? Nano, ¿tenéis el line? Eh, no No, ¿tienes vergüenza? No, no, me ha cargado el culpito No, 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 ni de fuego ni de nada Benes ha venido aquí No, ha venido Como peor por su casa Cuando claramente no lo es Nada, he venido Como peor He venido Tío, peor que un colono, macho Es que he visto demasiados warbots Mira, tío Bueno, vas a hacer la prueba, ¿no? No, no, alguien se ha asustado por el estornillo No, no, que estoy buscando al zorro, tío No, no, el zorro se ha ido Que no, que lo tengo aquí No, no, el zorro se ha ido No, no, lo tenemos que matar ¿Tenemos que matarlo? No, huya No, es una prueba Le he dado la valla durmiendo No, no, tío Al próximo perro Lo he hecho el ordo, tío No, no, hace falta Nintax Nintax Yo tengo Sí, la verdad Sí, pues ¿Puedes danos todas? Eh, no ¿En serio? Me habéis matado mi perro, ¿no? No, no De hecho, como vea, vuestro perro está muerto Con ese país No, vas a ver Ya no No, no, tío, no No, las cañas Ay, ya sin querer No, no queda el mejor al fondo, Nano ¿Dónde está el lobo? El zorro Eh, la caña El bambú Pero aquí no es zorba, ¿no? Pero es que se ve muy cerca Y no se ve O sea, que se ve No, no sé Como quedas Como veas Es que, es que Veo los palos Pero no los veo al final Sí, Nano Quítalo si quieres Eh, bueno, es que No, lo has puesto tú, ¿no? Yo no lo voy a quitar No, tío, está bien Tío, ¿dónde está el zorro, tío? No, el zorro lo has perdido, Nano Habéis hecho el lío, cabrón Que hay un montón de zorros Que estamos hartos de esto Pero no me has dicho Que queda súper raro No, pero aquí hay un montón En este bioma hay un montón Lo hemos exterminado Pero queda alguno No hemos matado ninguno, ¿no? ¿O sí? No, no me vienes Eh, por favor Eh, ya soy ¿Dónde estás? La prueba de fuego, tío Eso es lo primero Es prueba No te veo Está allí Está, viene cauteloso No sé Se está preparando, me parece A mí No, no tiene ninguna jugareta Que nos vamos, ¿eh? No, de ti depende De ti depende Que sigamos jugando mañana A ver, ¿no está? Qué prueba A ver, sígueme por aquí Por favor No, tú eres Chelo, ¿vale? Chelo, por favor, sígueme Chelo, cuidado, cuidado Yo he visto un nuevo personaje Dame la mano, Chelo A ver, Chelo ¿Estás imitando a la gitana ese? No Chelo, bienvenida A los, a los cochinos Eh, bienvenida para Finto Pero Eh, Chelo Cuidado No, párate en la línea Párate en la línea Eh ¿Qué línea? En la cadera, por favor Eh, Chelo, Chelo Chelo, por aquí, por favor No te vayas de los límites Claro que llevamos al pirata Máveries, ¿eh? Que lo pregues bien Chelo Eh Vamos a sobrevivirte a la prueba Semanal Eh, que consiste en Saltar Eh Este Círculo de iniciación Eh Pero atención Atención Claro, ni si te ocurra pone agua ahí, ¿eh? Claro, tío Que te matamos, ¿eh? Que te matamos Normal ¿No lo ha pagado? No, buenísimo No, buenísimo Bueno, es un normal Bellenes No, tío Está cargado de los dos, tío A ver, Chelo Ven para Posiblemente tonto Vamos a ver ¿Vosotros me queréis quemar? A ver, Chelo Para empezar Para tener una penalización No, no ¿Quieres que me queme yo, tío? ¿Ves? Que es una tontería Si ni te mata Bueno, vas a tener una penalización, ¿vale? Para empezar Vale, solo te detienes A ver ¿Qué quieres? Y vas a tener una recompensa De una lata de chope Sí, conseguirás pasar la prueba Pero Por intentar amañar el concurso Vágate sin prueba O sea, sin premio Que estoy intentando Escenerlo de nuevo Eh, no Tienes que Eh ¿Vas a poner una nueva? Hombre, claro No, joder Chelo, date la vuelta, por favor Va a tener que esperar Todo el rato A que descubra Cómo se hace Bueno, Chelo Te voy explicando Eh, no Tienes que saltar Y dar una vuelta En medio del aire Y caer en el otro lado Sin tocar el fuego Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no lo tocas? Si no lo tocas Te llevas Te podrías haber llevado Una lata de chope En este caso No te vas a llevar Porque estás Eh, sancionado Y en el caso De conseguirlo O sea, que no tengo por qué hacerla En el caso De no conseguirlo O evitar la prueba Eh, te matamos Si no, si te lo haces Te matamos Venga, va Obviamente tienes que dejarte O sea, son las normas Venga, venga, no Hay concurso, tío No, es nuestro servidor Nuestras normas Venga, pues no lo hago Chelo Venga, eh, nos vamos, eh No, Chelo, nos vamos Eh, ya, 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 ya No, 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 no No, 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 no Estoy flanqueando A la vez no conoce la isla O sea, no conoce No conoce los entes hijos Que retrasado Ahora es que no es mucho, tío Me llene pa' full la armadura Claro, ya dormirá Ya dormirá Ah, pero me sale el nombre, tío ¿Me sale el nombre? Sí, sale el nombre Claro, si te me he metido el cuerpo Ah, bueno, Vicente Esta es tu casa ¿Cuál? Eh, este ¿Dónde estás? Este Claro, no tiene cama No, tienes bañera solamente Bienvenido a Cayo Cochino Es tu palapa personal Bueno, eh, deja luz, ¿no? No, y el de mante ¿Vellanes tiene cama? Podemos dormir, por favor Bueno, hay cama por todos lados Por todos los sitios Sí, sí, le he puesto una cama en su casa Vellanes, no me lo maté Ah, yo estoy dormido ya, eh No he superado la prueba de Vellanes, ¿no? Eh, bueno, hay que matarlo cuando se descuide ¿Puedes dormir ya? Ya hemos dormido A ver, eh, el to-do list está allá arriba Para tener, para tener pequeños hitos Eh, sobre los que imputar las horas Y saber lo que es Pero me llenes está matando vacas, tío Pero esto, tío, ¿qué es? Estoy cogiendo comida No, pero ¿con qué derecho, tío? Es tonto, tío Ay, ¿que derecho me muera de hambre o qué? Las estás matando con un pico Que ni siquiera las va a matar directamente O sea, van a morir directamente Mata ovejas, tío Que son las que sobran Pues dímelo, tío Yo tengo hambre Vale, ¿y por qué no preguntas? No sé si hacer las de base No sé si hacer las de base Eh Claro, un protocolo, ¿vale? Si no te decimos nada No puedes hacerlo No, no, veo que no baja la guardia Está siempre con la espada Eh, what? Está muerto Eh Dame las cosas Tema serio Tema serio Dame las cosas Tú Dame las cosas Te lo digo en serio Que me lleva media hora, ¿eh? No, no, que se está equipando A la piscina No, no, que me dais que lo digo de verdad Ah, que puede No, 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 tío Vale, mira, mata No, no, no Al final, eh La aparición del pirata No, no, ¿cómo es pirata, tío? No se llama Claro, chelo Estáis una segundona Ojo ¿Dónde está vuestra casa? No, no, va a terminar aquí el servidor Creo que sí No, ojo, eh No, no, está rompiendo Ha roto las camas Para que no podamos reaparecer Ojo Nos dejamos a salvo Joder Ey, me caído Claro, no, si no te has puesto power, tío Claro, no es justo, eh No es justo Claro, tío Si me hace lo mismo Me ha matado de un golpe ¿Dónde están mis diamantes? Ay Bueno, pues aquí Va a irte a 3.0 Claro, yo me salgo, eh A mí Este Esta forma de hacer las cosas no me gusta Está muy destatorial Cabrones, os la habéis guardado Es que te crees Es que os la habéis guardado, cabrones Os la habéis guardado todo O sea, os la habéis quedado ya Te queréis que eres colate, tío Y no llegas ni a Alberto Ni a Alberto Bellines, es que no entiendes el concepto No es quedarse o no quedarse Es compartir Es compartir Sí, compartir y dándome todo, cabrones La patata no se puede conseguir A ver, la muerte La muerte era merecida Y a un ¡Un rato! ¿Qué merecida? No, no, nos pasaba la prueba Y nos pareció bastante claro Yo no os he quitado las cosas No, pero si es que nos pasaba la prueba Si es el problema Las normas eran claras Y desde el principio Nadie te engañó No, sabía lo que venías Hemos venido a jugar No, yo no quería hacerlo Y me habéis obligado No, no, es que es Solo para ti Es la norma de Cayo Cochino No, no, es la norma A la palapa no entra cualquiera No, no, en tu casa En tu casa había cosas Es que ha muerto varias veces Claro Era un proyecto tan bonito Era un proyecto bonito, tío Sí, la verdad es que sí Yo estaba ilusionado Pensé que iba a funcionar Esta vez ¿Ha sido un error invitar a Bellenes? Totalmente Yo opino que sí Vamos No, no, yo puedo volver a jugar Si Bellenes se compromete A ceber una lata de... Pero si me habéis matado a vosotros Encerrándome en mi casa En mi supuesta casa Pero Porque Nos pasa la prueba Cuando hemos llegado Nos pasa nosotros también Una prueba también No ha pasado la prueba Y además Nos han matado Es el pirata, tío Porque me había atacado Porque Has matado a mi perro ¿Puedes rolear un poco, por favor? Tu perro quería matarme a mí ¿Por qué? Porque me has pegado tú Todos los perros Me has pegado Y estaba intentando sentarlo Y ha cogido y lo has matado Hombre, me estaba pegando Claro, es que Yo es que soy partidario De... Claro, cuando un perro hace algo Que no debe hacerlo Hay que hacer un correctivo físico Para que aprenda Es por su propia seguridad Un correctivo físico y contundente Claro, o sea Hay que hacer una bofetada No digo un cuantazo, ¿no? Pero una bofetada de vez en cuando Pues para que aprenda ¿Una bofetada? O sea, restregar una botella de plástico Por los hocicos Tío, ¿dónde están las cosas que me faltan? Te cagas la espada por el hocico ¿Dónde están las cosas que me faltan? No, si hemos muerto ¿Cómo quiere que lo sepamos? A ver, yo he guardado 30 diamantes en un cofre Sí, y las otras cosas las habéis guardado en otro cofre Pues no sé, mira por ahí No tenemos más cofres Esos son los únicos cofres que tenemos ¿Dónde está la sala secreta? Que no es la sala secreta, tío No, está en la mina A ver, que este servidor se caracteriza Aparte de por estar inspirado en una isla desierta Por su transparencia Aquí, la administración no da nada a nadie Ni el médico, ni el doctor Bueno, RTP, ¿no? Cuando encuentre mi cosa Claro, que la has perdido Que la has perdido Cabrón, yo he perdido 30 niveles Y yo Yo soy a cero, ¿eh? Yo soy a nivel 40 Un rago Ah, las 90, cabrón, ¿eh? Esto es mío Bueno, las viejas las que dé usted Pero que, tío ¿Cómo que es tuyo? Ahí viene nada tuyo Coge lo que necesites Que nos da igual Que no hay nada tuyo Para las semillas, sí Tío, coge lo que te dé la gana Si es que me da igual No, ¿qué es esto? Esto es de peles, tío No está en... No, pero a mí, tío Que yo estoy aquí perdido No, no Ha tirado las camas al fuego El hijo de puta No se queman Por eso las he tirado al fuego Ha acabado aquí Acabado aquí, Mike Que a 3.0, tío Yo creo que sí No, mira cómo está saqueando, ¿eh? No se fía nada No, estoy cogiendo mis cosas Pero que no hay nada tuyo No son tuyas Mucho de que nos ha quitado las cosas No, no Qué pena me da Qué pena me da Que Bellenes no sea capaz De tomarse en serio Esta bonita aventura Pero que en serio Si me habéis matado Qué decepción Que no hay tuyo Ni mío Hay nuestro No nos ha entendido El concepto de esta partida De este mundo Sí, sí Por eso vuestra casa Por eso vuestra casa es esa Y la mía es esta, ¿no? No nos ha llegado el último Es que, a ver Te teníamos preparado Una sorpresa Y una cama En la parte de arriba Sin pasar la prueba O si hubieses aceptado Las consecuencias de la prueba Pero es que No hay cama arriba Hombre, es que le hemos quitado Un rato La idea era llevarte aquí Que leyesen las normas Bueno, las normas El to-do del libro Y ponerte a la cama ¿Qué to-do? Claro, tenés el to-do hecho Pa' ti, tío, pa' ti Pa' ti No mentimos Claro, qué decepción Qué decepción, señor Vicente Qué decepción Granja Que vive vegano Que empieza a casa Guardaría la aldea Matar a mamá No, pues todo eso Ahora son promesas vacías Que ya no se van a cumplir No, pues todo eso Sigue, sigue saqueando No, sigo buscando Porque me faltan cosas Y sé que me faltan cosas ¿Qué quiero? La has roto con la lava Posiblemente Si falta media casa ¿En serio has roto mis cosas con la lava? La has roto tú ¿Por qué te has matado? No, no, no Mentira, porque la lava la quité La lava la quité Yo tengo el culo con la lava ¿Tienes tres filetes? ¿Dónde tengo tres filetes? Ah, en el horno Eso era para comer Si estás dispuesto a colaborar Con la comunidad Tienes las puertas de esta casa abiertas Visto, visto que soy uno Necesitamos tu compromiso Es un ruinero, tío Es que, no, no La vida en la isla es muy dura Yo convivo, pero yo quiero mi propia casa ¿Por qué? Tu casa, te hemos hecho tu casa Toma, duérmete ahí, anda Es verdad, espérate Uno, dos Tres Cuatro Cinco espacios de largo Y tres de ancho ¿Qué quieres? Tienes un palacito para ti, tío Tienes un mundo entero Para construir lo que te dé la gana No hace nada, amigo Tío, ¿en serio? Ha llegado a su filete Da un pico, tío No hace nada, amigo Podemos construir el palacito No, no, has cogido un pico de diamantes, cabrón No, aquí se ha acabado la aventura Voy a hacer vallas Hacerle una choza de madera Tienes un hacha A los bellenes, tío Se la ha cargado Es más, voy a hacerlo de diamantes A no ser que nos los haya robado Ah, pues no ¿Tienes un diamantes? Que noble, que noble, que noble Ha lo tirado a la mano No, no, nos ha dejado tres diamantes Ah, bueno, solo los nuestros ¿Ahora hay por ahí un hacha? No, me sigo haciendo yo una De diamantes Pues sí que no hay, sí Bueno, rompe, rompe Le damos un cartel y nos vamos El pirata Morgan te ha castigado con esta casa El pirata Morgan ha hecho No, ha cumplido Con su castigo Puedo poner así, tío Es cool No creo No, así no Unicode Su TF8 Pero ni de coña Unicode Caracter School of Cross Tiene pinta de que no Sí, verdad No, no, cena rápido Que llenes Si se puede Ojo Que tocho No, no, no No, no No, no ¿Quieres dejarlo plano o se me ha destruido? Medio destruido Sobre todo el techo No, no Iba a decir Podemos hacer TNT Pero no podemos De hecho Le voy a poner hasta agua por ahí en medio No, es que no tengo nada No, no Le tiramos lava y ya está Tenemos lava ¿Tienes lava? No Encima no Tengo luego Voy a ir al nether A por Piedra de esa que No se apaga el fuego No, madre mía Ahora sí que es una isla de verdad De hecho voy a liberar las vacas De hecho No, fuera No, pues es la campa que se va Que hay su sitio Se quema la cama, ¿no? No sé Se lo voy a dejar aquí Ojo No, que me ha leí más techo Más techo Es que ese va Que va entero A por el tirón Ya Te la va a caer Oh No, no No, no No, no No, no No, no No, no Tiene todos los ítems que tenemos Se van a ir O sea No, no Ponemos Vamos 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 Que estoy haciendo Esto es ¿Qué? No, tienes un mensaje Sí, no sé qué De Pieta Morgan Por cierto El fuego se ha propagado Vuestra casa ¿En serio? Sí No, no Ha sido Escuchado el mechero No, no Así está ardiendo Nuestro proyecto Tío Nuestro proyecto Se lo ha cargado Bueno, chavo Bastante ilusionado Sinceramente Sí, no sé Que proyecto No, no Conseguí las élites No, no Se os quema la casa No, no No Se te quema la casa Deberías intentar ir a por ella No, estás muertísimo No, no Puedes huir de la De los bambú No, no Os voy a tener que matar No, no Con suerte Ojo, ojo Se van a cerrar de nuevo Hacemos la 13-14 Bueno, están disparando Queremos a los No, no Incluso la fauna Claro, sí Está de nuestra parte No, no Es la fauna de la isla Ha muerto Ya se han ven Solo ¡Pistado! Bueno, vale Con esto Ha sido un bonito proyecto Hasta que ha llegado No 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 No